este 14 y 15 de marzo del presente año se llevó a cabo la edición número 21 del vive latino que por lo que vimos en diversas plataformas digitales fue duramente cuestionado a diferencia del heaven que también se realizó este mismo fin de semana en el estado de méxico así como algunos otros eventos ya no tan relevantes pero que de igual manera esperaban una gran concurrencia sin embargo parte a destacar fueron las medidas preventivas implementadas en cuestión de salud para este vive latino al que pretendíamos llegar desde temprana hora cosa que no sucedió porque como siempre hay algunos detalles impredecibles pero finalmente poco antes de las 5 de la tarde iniciamos la cobertura del proyecto mexicano valsiams en el vive vero una muy buena energía la reflejada durante su participación por primera vez en este gran festival en el que además tuvieron como invitado a diego de bengala deleitando a todos los presentes y entre actividades deportivas y de diversión como la lucha libre tocó presenciar a uno de los grandes de la música latinoamericana quien ataviado con lentes y chamarra deportiva dio inicio a su presentación con ya no te quiero seguido de bajando la calle así y por cuarta ocasión además de algunos temas de los fabulosos viz y cubrindo una tarde especial a todos sus seguidores situación similar con los originarios de la ciudad de méxico little jesus solo que a diferencia del anterior y de iniciar con breves problemas de audio encendieron por completo el ambiente en el escenario principal Scare Ultra quien también participaría el día domingo fue una de las invitadas de Little Jesus para cantar fuera de lugar y deleitar a los presidenciales. Otros que también incendieron los ánimos prácticamente desde el inicio de su presentación fueron los finlandeses de Derasmus quienes mostraron una singular alegría que contagiaron a todos sus seguidores tras tocar varios de sus éxitos entre ellos In The Shadow. La concentración de asistentes se hacía cada vez más notoria en el escenario principal donde era el turno de presenciar el homenaje a José José comandado por Meme de Café Tacuba junto con una orquesta sinfónica poniendo a cantar a los miles de presentes a través de las interpretaciones de Dr. Shenka de Panteón Rococo Carla Morrison y Andrés Calamaro El homenaje tuvo a su paso a otros artistas como Eli Guerra, Pato Machete y Jimena Zareñana junto con el rapero alemán Mon Laferte y finalmente Meme quien interpretó de una manera muy especial el triste posteriormente y para ir cerrando la noche tocó el turno de Fidel Nadal quien ante sus más fieles seguidores cerró la actividad en su escenario cerca de la medianoche con éxitos como No Aceleres el Tiempo Carita de Alfajor hoy te vine a buscar y gracias entre otros ¿Cómo se entiende? ¿Seguimos? ¿Cómo dice? ¡Seguimos el Tiempo! ¡Seguimos el Tiempo! ¡Seguimos el Tiempo! ¡Seguimos el Tiempo! Carita de garcetita tu amor a mí nadie me quita porque te vine a buscar con la intención de poderte amar porque la bien no me vayas a abandonar porque ni en su bucha es lo que quiero besar, besar, besar y te vine a buscar con la intención de poderte amar a un viaje largo te quiero llevar cruzaremos un albanco hasta la ciudad de Eres en Paraguay porque llegó el momento del amor de compartir, de disfrutar llegó el momento de gozar de reír y de bailar juntos sin separarnos sin distracciones sin sobresaltos tiempo de calidad ¿Para qué? Para estar a mil 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 latinos y nada más ¿Y ahora? Finalmente ante un escenario prácticamente lleno Guns N' Roses hacía lo propio en el principal ante miles de seguidores ¡No, pelo menos! ¡Para la alegríة! ¡No! 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 Música Fue así como con la asistencia de poco más de 40.000 personas que corearon con todos los grandes éxitos de los originarios de Los Ángeles, California, como Sweet Child O' Mine, Gwendo Gwendo, Knocking on Cabin's Door, Don't Cry y Paradise City, el primer día de actividades del evento concluiría para posteriormente el día domingo 15 de marzo consumar la edición número 21 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020. Música